Hoy conmemoraron el cuarto aniversario del tiroteo masivo en la planta Henry Pratt en Aurora. El 15 de febrero de 2019, cinco empleados murieron cuando un trabajador descontento abrió fuego dentro de esa compañía. Además, cinco policías de Aurora resultaron heridos. Hoy funcionarios y familiares recordaron a Ross Bayer, Vicente Juárez, Clayton Park, Roch Pinkard y Trevor Wenner ante las cinco cruces blancas construidas en su honor. Pienso en esta comunidad y en cómo la ciudad de las luces pasó a ser aurora la fuerte. Así, más que un mantra se convirtió en una forma de vida entretejida en las raíces de nuestra ciudad. También pienso en que nunca debemos de olvidar lo ocurrido, quiénes fueron afectados y cómo nos cambió a todos para honrar a los que se fueron demasiado pronto, a quienes se enfrentaron el peligro y a los que siguen luchando para erradicar la violencia armada y concientizar sobre la salud mental. En la ceremonia también se anunció que las cruces de las víctimas se van a reubicar en un lugar público para que más personas puedan verlas todos los días.